Tengo en mi mano un contrato entre mi persona y un talomero Simpson, ofreciéndome su alma por una rosca a la que yo entregué y fue consumida con celeridad. Simplemente pido lo que es mío. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Ah, señor Hotz.